¿Qué tal jóvenes? Hoy vamos a realizar un nuevo video para el canal que va a ser el tema de análisis gravimétrico. Vamos a leer este enunciado que nos indica. A fin de determinar el contenido en azufre, nos dan un peso molecular, ya, de la azufre, de 2,07 gramos, de uno de sus minerales, se tratan 0,350 gramos del mismo. Entonces, tenemos primeramente una muestra, porque se va a tratar, ¿no es cierto? Una muestra de 0,350 gramos. Ya, del mismo con ácido nítrico concentrado, ¿listo? El ácido sulfúrico formado se precipita con cloruro de bario, obteniéndose 0, listo, eso van a ser los gramos del precipitado, de 0,425 gramos de sulfato de bario. ¿Y cómo se describe el sulfato de bario? Vaso 4, ¿listo? Y nos da su peso molecular correspondiente. Que, la pregunta es, ¿qué tanto por ciento de azufre contiene el mineral? Y ya nos está adelantando la respuesta, por si lo pueden hacer por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿el porcentaje de azufre en la muestra mineral? Lo primero que tenemos que conocer cuando nos piden porcentaje, es que el porcentaje va a ser igual al factor gravimétrico por los gramos del precipitado, dividido la muestra y multiplicado por 100. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar, ¿listo? Empecemos primeramente con identificar los datos. ¿Tenemos la muestra? Sí tenemos la muestra. ¿Tenemos los gramos del precipitado? Sí lo tenemos. El factor gravimétrico es lo que tenemos que buscar. Entonces, el factor gravimétrico es igual al peso molecular de la sustancia buscada, dividido sobre el peso molecular de la sustancia pesada. Entonces, ¿cómo va a ser el factor gravimétrico? Peso molecular de la sustancia buscada, ¿a quién estamos buscando? Estamos buscando al azufre. Entonces, el azufre tiene un peso molecular de 32,07 gramos de azufre. Y eso tiene que dividirse con el peso molecular de la sustancia pesada. ¿Qué se está pesando? Se está pesando el sulfato de bario. Su peso molecular, el sulfato de bario, fíjense aquí, es de 233,4 gramos de sulfato de bario. Ahora tenemos que hacer una relación estequiométrica directa. Fíjense, el compuesto que se repite tanto arriba como abajo es el azufre. Entonces, ¿el azufre está igualado? Pues sí, fíjense que aquí arriba se sobreentiende que aquí hay un 1 y aquí también se sobreentiende que hay un 1. Por lo tanto, estequiométricamente está igualado. Entonces, ese le da un resultado de 0,1374. Ahora sí, ya podemos nosotros ocupar la fórmula directamente. El porcentaje de azufre va a ser igual al factor gramétrico que tenemos 0,1374 por los gramos del precipitado que es 0,425 y todo eso dividido sobre la muestra que es 0,350 y se multiplica por 100. Entonces, el porcentaje de azufre va a salir, sale un resultado de 16,68%. Entonces, si se dan cuenta, sale similar al resultado que les da al inicio del ejercicio. ¿No es cierto? Ya les da, es un anticipado para las personas que ya lo quieren hacerlo por su propia cuenta. Y si no, pues pueden seguir directamente mirando el video. Listo, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Nos vemos para la próxima.